Arles, Alessandro baby, Aquiles R, Descontrol Music Vamos a ponerte a bailar conmigo, que es lo que querés gozar mi estilo Vamos a ponerte a mover mi ritmo, como tú lo mueves mujer bien rico Vamos a ponerte a bailar conmigo, que es lo que querés gozar mi estilo Vamos a ponerte a mover mi ritmo, como tú lo mueves mujer bien rico Un, dos, tres, chacabum ¿Qué es lo que tú quieres bailar? ¿Qué es lo que tú quieres bailar? ¿Qué es lo que tú quieres bailar? ¿Qué es lo que te pones a gozar? ¿Qué es lo que tú quieres bailar? Los del toque papá Un, dos, tres, chacabum Un, dos, tres, chacabum Un, dos, tres, chacabum Vamos a ponerte a bailar, a gozar, a chocar A sentir, a vibrar, a mover, a sudar A volver a sentir como lo mueve mujer Arre Vamos a ponerte a bailar, a gozar, a chocar A sentir, a vibrar, a mover, a sudar A volver a sentir como lo mueve mujer De corazón Me gusta como lo mueves Me gusta como tú bailas Que sigas este ritmo Que bailes con las ganas Me gusta como lo mueves Me gusta como tú bailas Que sigas este ritmo Que baile con las ganas Un, dos, tres, chacabum Un, dos, tres, chacabum Un, dos, tres Busquen ya las mesas que traen las cervezas La alegría de la fiesta, que esto ya comienza Busquen ya las mesas que traen las cervezas La alegría de la fiesta, que esto ya comienza Un, dos, tres 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 Busquen ya las mesas que traen las cervezas La alegría de la fiesta, que esto ya comienza Busquen ya las mesas que traen las cervezas La alegría de la fiesta, que esto ya comienza Palmira Record Esencia Urbana Y Nigga Se collections Sud, tres Dos, tres Dos, tres Dos, tres Dos, tres